¿Qué es la sesión de los microponentes? ¿Qué es la sesión de los microponentes? Sino que es precisamente para encajar más materias de reflexión y de debate. Vamos a ver. La primera microponencia es la de discriminación por discapacidad y extinción del contrato de trabajo, que la tenía que presentar, ya lo he dicho antes del principio, cuando nos hemos presentado, la tenía que presentar el profesor de la Universidad Autónoma, David Gutiérrez, pero que por cuestiones personales no ha podido asistir. Está la ponencia por escrito y también se colgará en la página web, pero en su sustitución, Fernando va a hacer la presentación de la ponencia de él. No voy a presentar a Fernando porque ya lo han hecho, ya lo conocéis, lo habéis oído, lo hemos disfrutado y no tengo por qué añadir nada más. Sí que voy a presentar a los dos ponentes que nos acompañan en la mesa. En primer lugar, María Rosario Alíces Castillo, Charo Alíces, que es abogada de Málaga, que va a presentar la ponencia de discriminación de las personas LGTBI. Es abogada, es doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz LGTBI, responsable de la Asociación LGTBI Ojalá, tutora del curso HELP del Consejo de Europa sobre Homofobia y Transfobia, especialista en Derecho Antidiscriminatorio y autora de varias guías sobre delitos de odio, bullying y LGTBI. La ponencia va a tratar, yo no la he leído profundamente, pero sí que realmente tiene aspectos muy importantes. Hace un recorrido histórico muy interesante para luego entrar en la materia. Ya lo digo, me parece muy interesante. Ya lo veréis, vaya. Y la última ponente es Eva María Blázquez Agudo, que es catedrática acreditada, acreditada de Derecho al Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en el ámbito de las pensiones, mediación laboral, contratos, negociación colectiva, protección de datos en las relaciones laborales, políticas de empleo y políticas de diversidad, en cuyo ámbito ha sido ponente habitual en congresos, jornadas y a publicar diversos libros, más de 40 capítulos de libros y más de 70 artículos doctrinales. Ha realizado estancias docentes e investigadoras en diversas universidades europeas, la Universidad Bordeaux Montesquieu IV, la Universidad de Nanter X como profesora visitante, Universidad de Watwick, Universidad de Cambridge como profesora visitante y Universidad de Hanken, de Helsinki. Tiene experiencia en gestión como alto cargo en la administración pública y también en el ámbito universitario. Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Cultura e Igualdad de la Universidad Carlos III desde abril de 2023. Fue Vicerrectora de Empleo de la Comunidad de Madrid desde septiembre del 2019 a julio del 2021. Vicedecana de Orientación, Promoción, Igualdad y Cooperación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta universidad, Carlos III, desde noviembre del 2016 hasta septiembre del 2019. En la actualidad es presidente de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid. Es directora de Cátedra de Investigación ADECO Universidad Carlos III de Diversidad y Relaciones Laborales, fundadora y directora de la revista multidisciplinar de estudios de género FEMERIS, directora del Grupo de Cooperación, Trabajo Decente y Sostenible de la Universidad Carlos III y vocal de ANECA en el programa Verifica. Y finalmente, para acabar ya, todo el recorrido de la ponente, es presidente de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, patrona de la Fundación AG y de Consejo Asesor de la Sección Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, con estos antecedentes, entraremos... Ella, perdón, va a presentar la microponencia, interseccionalidades en especial de sexo con otros motivos de discriminación. Esto ya lo ha apuntado en la exposición que hacía también Fernando de la posible... La posible... No, pero no la ha tratado a fondo. Solamente lo ha dejado apuntado. He hecho spoiler, exacto. Bueno, como son microponencias, el tiempo que tenemos, más o menos calculamos unos 20 minutos de exposición y luego al final abriremos el debate. ¿De acuerdo? Pues muy bien, ya os avisaré. Si os vais pasando, ya os avisaré. Bien, bueno, voy a empezar yo en nombre de David Gutiérrez Colominas. Tenemos su ponencia, que la vais a poder tener, como ha comentado Javier. Y yo simplemente voy a hacer... Pues a lo mejor ni siquiera ocupo los 20 minutos, porque yo voy a hacer... La voy a resumir un poquito y la voy a explicar también un poquito a mi manera. Era aquello que decía Roald Dahl en Matilda. Los libros, cuando los escriben, son barcos que van a andar a la mar y luego no se sabe a dónde llegan ni cómo se interpretan cuando llegan. Entonces, pues esto es un poco... Él lo escribió y yo lo voy a... Escribió este barco y yo lo voy a explicar como me ha llegado a mí. Bueno, en el estudio, primero se plantea, bueno, la importancia del principio de igualdad, cómo ha evolucionado hacia una prohibición de discriminación, cómo esta prohibición de discriminación se considera ya un derecho fundamental, cómo se ha enriquecido desde esta perspectiva. No me voy a parar en esto mucho porque es una... Diríamos, una evolución general de todas las causas de discriminación y en España en concreto, la discapacidad no está como causa de discriminación prohibida, específicamente en el artículo 14 de la Constitución, con lo cual ha tenido que venir el Tribunal Constitucional a decirnos que era una causa de discriminación incluida, porque efectivamente hay prejuicios capacitistas. Recordar que detrás de esto siempre están los prejuicios, ¿no? Hay prejuicios capacitistas. Y después también nos lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, llama la atención, lo destaco, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ditado, bueno, un cuerpo de doctrina bastante interesante en relación con la discapacidad. Pero yo voy a subrayar el dato de que todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea menos dos que proceden de Dinamarca son de España. Entonces, algo pasa aquí. Lo destaco, también lo destaca él en su ponencia, ¿no? Entonces, bueno, yo subrayo esta idea. Efectivamente, pues hay un par de sentencias que son danesas, la famosa esta del FOA, que le llaman, este señor que tenía obesidad mórbida y tal. Hay otra danesa también, pero después las demás. Tanto la primera, Chacón Navas, como después Daudí, Ruiz Conejero o Nobel Plastiques, pues son todas sentencias españolas. Todo esto se ha producido una evolución que se ve muy bien claramente precisamente en la sentencia de la obesidad mórbida, ¿no?, en FAO. Ha habido una evolución del concepto. Y esa evolución del concepto ha venido, también como es sobradamente sabido, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, de Naciones Unidas. Fijaros, y os destaco este detalle, que Naciones Unidas tiene tres convenciones sobre discriminaciones específicas. La de 1965, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razón del Origen Racial. La de 1939, que es por Razón de Sexo, de Discriminación contra la Mujer. Y esta, que no pone en su título nada de discriminación, sino dice Derechos de las Personas con Discapacidad. Fijaros ya, un cambio de perspectiva en relación con las convenciones anteriores. Y esto obedece a que no se trata de proclamar, o no se trata de eso, ¿no?, de proclamar lo que es la no discriminación y la igualdad, pero aplicada e integrada en todos los derechos que tenemos como derechos humanos, las personas como derechos humanos. Entonces, es cuando se va integrando esta perspectiva de discapacidad en todos los derechos. Esto es lo que obedece la Convención del año 2006. Además, tiene otra particularidad interesante que tiene que ver con el modelo de discapacidad histórica. Aquí no lo pone David, pero lo tiene puesto en otros escritos, ¿no?, que le he leído. Se parte de un modelo tradicional en que básicamente se dice las personas con discapacidad no son personas. Ese es el planteamiento. Una práctica que hubo, y yo lo saco a colación sin más, no tiene más. No lo pone David, pero esto lo aporto yo. Durante muchos años en la ciudad del Vaticano, en Roma, propiciada por los papas, que eran los estados pontificios de la época, había un día en el que todos los lisiados de la ciudad tenían que salir a la calle y correr de un extremo o de otro a Roma y la gente les podía tirar piedras y lo que quisiera durante todo el recorrido y tenían que llegar hasta el final. Vamos, una de estas fiestas populares, pero que en aquellos años estaba así. No se consideraban personas. Estábamos en esta época. Bueno, esto cambió, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, y mucho tuvo que ver también con la cantidad de mutilados que hubo por las guerras mundiales, ¿no? Y se cambió a un modelo médico. El modelo médico se suele ejemplificar con decir, bueno, ya se les considera personas. Eso ya, bueno, es un avance importante, ¿no? Pero el modelo médico es decir, se les considera personas, pero, a ver, con una... con una... un poquito menos que personas, quizá, digámoslo así, ¿no? Y entonces, ¿qué se da? Pues a una persona, un paralítico, pues se le da una silla de ruedas. Es decir, es el modelo médico, vamos a cubrir eso. De hecho, fijaros, las primeras... las primeras... instrumentos universales que hubo emanados de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, que fueron los años 70, no hace tanto tiempo, eran la declaración de los derechos de los retrasados mentales, por ejemplo, cosa que hoy, si hablamos de retrasados mentales, lo entendemos ofensivo, pero era así como se les... bueno, nuestra Constitución habla de disminuidos, ¿no? En fin, esto ha variado desde los años 80, básicamente, y se ha hecho otro paradigma, que es el modelo social, que es un modelo de derecho. Entonces, a partir de ahí, hemos cambiado y la Convención del 2006 lo que pretende o lo que verifica no es que se trate de personas que son, diríamos, un poquito menos personas porque tienen una discapacidad, sino que son personas con plenamente derechos y a partir de ahí lo que hay que eliminar son las barreras sociales, culturales, ¿os suena algo esto? Estereotipos, prejuicios, ¿verdad? Hay que eliminar estas barreras sociales y culturales que impiden el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que tienen estas personas como personas. Este es el planteamiento que efectivamente ha tomado desde que la Unión Europea ha firmado la Convención, también ha tomado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ya no nos habla. De hecho, la primera sentencia la Chacon Navas fue un pinchazo en hueso, digámoslo así, porque vino a decir que la enfermedad no es discapacidad, en fin. De hecho, el Tribunal Supremo mantuvo durante mucho tiempo esta idea de que, bueno, tendría que haber un especial estigma de la enfermedad para que se pudiera considerar discapacidad y, si no, sentencia que además había salido de aquí del tercero de Cataluña. Esto cambió luego ya con las sentencias precisamente con Foa fue la primera de ellas, pero después con Daudí que fue una cuestión perjudicial que apuntó que también vino de aquí de Cataluña, de Joan Agustín, el compañero, y determinó un cambio en el concepto de persona con discapacidad. Y este cambio ha determinado que se haya avanzado la verdad que no sé si mucho. También lo digo porque es verdad que ahora se han producido muchas sentencias también del Tribunal Supremo pero también de los Tribunales Superiores de Justicia que me dicen no, sí, aplicamos lo que se dice en estas sentencias en Foa, en este modelo social, la convención y tal, pero luego en el caso concreto nos dicen pero no, en este caso no. Y claro, cuando empezamos a ver la cosa decimos es que no puede ser que tantos casos no, estadísticamente alguno tendría que ser que sí, ¿no? Bueno, y esto nos ha llevado ya al último eslabón que es la Ley 15-2022 y la Ley 15-2022 plasma algo que nos explica muy bien también David en su ponencia que es la construcción que proviene de la convención del 2006 que es la construcción de lo que son los ajustes razonables y los ajustes razonables obligan precisamente para eliminar estas barreras obligan que en una determinada situación una determinada empresa se hagan estos ajustes razonables ajustes razonables que pueden ser pues de todo tipo unos más sencillos pues a veces simplemente es adaptar las barreras arquitectónicas otros un poco más complejos porque obligan a adaptar propiamente las condiciones de trabajo a lo mejor establecer descansos o horarios flexibles o que no o que no hagan determinadas labores y existe todavía otro otro grado más de ajustes razonables que es el que precisa de apoyo no pues a lo mejor una persona que para poder trabajar pues necesita que otra lo acompañe en determinados momentos pues a lo mejor para ir al baño o para entrar y salir del edificio o apoyo en determinados momentos no entonces son esos tres grados básicamente que son las barreras arquitectónicas la adaptación de las condiciones de trabajo y y el tema de la necesidad de de apoyo y esto es verdad que matizado con el tema de la carga razonable también nos nos detalla el el David en su ponencia con el tema de la carga razonable que determina que hay que ver en el caso pues si esto es algo desproporcionado para la empresa y desde luego aquí también tienen mucho que ver los poderes públicos en la medida que pueden apoyar a las empresas para que se hagan estos o se subvencionen estos estos cambios razonables esto en las últimas sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Constitucional están abriéndose camino bueno cita aquí dos que son relevantes la del Tribunal Constitucional 51-2021 de 15 de 15 de marzo que es precisamente la de un letrado de la Administración de Justicia que tenía un que tenía que era Asperger no me salía ahora el nombre disculpad que era Asperger y entonces se le sancionaba y el Tribunal Constitucional ya nos partía de la base que esa denegación que se le había hecho de ajustes razonables impedía o le había impedido el ejercicio de su derecho al trabajo esto es lo que nos los dice hay alguna sentencia más que nos cita igualmente igualmente David en su sentencia no me voy a parar más en ellas pero quería destacar precisamente esta idea porque ahora viene la ley 15 2022 y nos aporta un par de cosas ya interesantes yo simplemente os la apunté en mi presentación pero para no hacer spoilers en este caso casi de conmigo mismo pues no os explique más pero ahora es discriminación directa la denegación de ajustes razonables y ya nos lo dice directamente fijaros como hemos ido evolucionando de un de un bueno hemos ido fortaleciendo la igualdad de trato y esto me lleva también a bueno aparte de que la ley 15 pero eso sí ya no hay que eso vendrá en mi cabeza mañana aparte que ha metido el tema de la enfermedad ya directamente y esto nos plantea es un tema ya de otra y ahora la pregunta es la pregunta es ¿cómo afecta esto la ponencia es discriminación por discapacidad y extinción del contrato de trabajo ¿cómo afecta esto a la extinción del contrato de trabajo? bueno y aquí yo plantearía dos cuestiones que a mí me parecen relevantes y con esto ya remato creo que he cumplido ¿verdad? con esto ya remato dos cuestiones que planteo y la primera de ellas es en relación con la extinción del contrato de trabajo sabéis que una de las causas de extinción es la incapacidad permanente total absoluta o gran invalidez pero tal como lo plantea el estatuto de los trabajadores es una extinción automática es una extinción automática entonces la cuestión es y no podría pedir el trabajador o trabajadora con discapacidad no podría pedir que se le adaptase el puesto de trabajo con lo cual bueno siempre que la pensión sea compatible estaría percibiendo la pensión y podría seguir trabajando en un puesto compatible es verdad que ya lo dicen muchos convenios colectivos pero bueno a veces los convenios colectivos lo dicen de una manera con la boca grande pero con la boca pequeña empiezan a poner condiciones pues la empresa en estas circunstancias no contratará a más de dos trabajadores de toda la plantilla claro cuando llegan los dos ya lo cubren he visto recientemente uno que decía expresamente esto pero bueno pero la cosa es aunque no lo diga el convenio colectivo y si lo dice de manera limitativa podemos reclamar sin más la adaptación y si no se nos da la adaptación y no se nos justifica en que supone una carga razonable nos dice no no la damos como decía no la damos porque no la damos no porque tú lo vales decía Carlin pues y no la damos eso no es una discriminación porque nos lo está diciendo la ley 15 no es una discriminación esta es una primera reflexión y una segunda reflexión tiene que ver y es verdad que aquí también pues como decía antes aquí también la doctrina judicial tiene sentencias interesantes y positivas la segunda reflexión viene al hilo de la ineptitud sobrevenida despido objetivo del artículo 53 de estatuto de los trabajadores es verdad que aquí pues la doctrina judicial ya aplicando sin más lo de bueno el artículo 25 de la ley de prevención de riesgos laborales que nos habla de esto de de que hay que adaptar el puesto de trabajo a las situaciones específicas de las personas trabajadoras pues ya ha hecho alguna interpretación interesante bueno alguno me está mirando con alguna cara y alguna otra interpretación no tan interesante verdad pero bueno ha habido en verdad un poco de todo pero creo que esto nos da un nuevo empujón para que vayan las cosas pues por donde creo que tienen que ir que y también lo entiende David pues creo que que es avanzar pues en los derechos humanos de las personas con discapacidad como esto ya me callo muchas gracias gracias pues Charo si quieres tienes la palabra sí tienes por aquí chao 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 Gracias por ver el video 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 Y luego tenemos Bueno, pues ya llegamos casi a la democracia Y bueno Y cuando, bueno Ya la primera manifestación En el Estado español A favor de los derechos de la República En el LGTBI Fue precisamente en Barcelona Que recorrió toda la Rambla Bajo el lema Nosotros no te import Nosotros somos Nosotros somos Es también el título De una serie documental De Paco Tomás y César Vallejo Que a quien quiera profundizar En la memoria histórica De las personas del LGTBI en España Os la recomiendo mucho Son seis episodios Y se puede ver en abierto en internet Bueno, aquí vemos Como en la primera fila Tanto que se ha criticado Sobre todo a las personas trans Y a las mujeres trans A raíz de la ley trans y el LGTBI Pues en primera fila De la lucha Por los derechos de las personas del LGTBI Han estado siempre Las mujeres trans He traído aquí Un estudio Que me ha parecido muy interesante De los pocos estudios que se hacen En este tema De UGT Me acabo de visitar hace poco En el de 2023 De cómo están las personas del LGTBI En el ámbito laboral Y las cifras nos dicen Que la igualdad real de derechos Todavía no se ha conseguido Porque ya vemos aquí Que dice que cada 10 personas del LGTBI Y más Consideran un inconveniente Ser un LGTBI en el trabajo Un 41% de las personas del LGTBI Evita hablar de su vida privada En el trabajo Haciendo un esfuerzo de ocultación Un 75% de las personas trans Considera un inconveniente Ser trans para buscar empleo El 55% de las personas trans Y no binarias Han sido rechazadas Directa o indirectamente En entrevistas de trabajo El 20% de las personas del LGTBI Reconoce que la disociación Entre la vida privada y el trabajo Produce situaciones de ansiedad y estrés Y un 11% de trastornos musculares Como consecuencia de la ansiedad Porque ya os digo Y lo digo por experiencia propia Que esconder tu identidad O tu orientación sexual En la vida diaria Es un marrón Y es verdad efectivamente Mucho estrés Porque siempre que se habla Y se dan charlas Sobre concentración Del tema de la igualdad real De derechos de las personas del LGTBI Pues dice Es que yo me voy diciendo por ahí Que soy heterosexual Eso me lo dicen muchísimo Entonces cuando alguien me dice eso Yo le digo A ver ¿Qué has hecho este fin de semana? Y me dice Por ejemplo He ido con mi novia Ya estás diciendo Que eres una persona heterosexual Sin decir que eres heterosexual Quiero Si fueras a lo mejor Una mujer lesbianas Pues no te atreverías a decir He ido con mi novia A tal sitio O no dirías nada O dirías He ido con mi pareja Es un término muy socorrido Para las personas del LGTBI Pero eso Ya os digo Que produce mucho estrés Y mucho escogimiento Porque no tenemos por qué Escondernos Porque no hay nada más Llegarlo En tener una pareja Del mismo sexo Bueno pues eso Aún sigue pasando El 3 de cada 10 personas Del LGTBI Plus Han sufrido una agresión verbal En un trabajo Los últimos 5 años El 74% Maricón Rollera Sordillera O super La mayoría de las personas trans El 72% No cuentan con apoyo laboral En la transición Y esto es Porque cuando alguien Está realizando la transición Pues por ejemplo El tratamiento hormonal O cuando se va a someter Una circunstancia de reanimación Pues a lo mejor Necesita Esfaltar al trabajo O tiene una serie de cambios Que muchas veces No es un cambio facilitado Por la empresa No es algo que Por ejemplo En el tema del vestido En el tema del uso De los sobretos De los baños El 44% De las personas trans Han visto afectadas Negativamente Se han visto afectadas Negativamente En el trabajo Por su proceso De transición Por lo que Digo antes Porque se han empezado Se han empezado a notar Ese cambio hormonal Y porque han empezado A vestir diferente Y porque han solicitado Usar los baños De acuerdo a su identidad Sexual El 7,10% De personas LGTBI Más Considera Que el debate Sobre la ley trans Y LGTBI Ha influido Negativamente En la percepción social De las personas trans Y esto es Porque ya sabemos Lo que se ha montado Con el tema De la sexo menstrual Que era un capricho Que la gente Se va a querer Cambiar de sexo Nadie se puede cambiar De sexo Cada uno tiene el sexo Que tiene Otra cosa Es el sexo Que te asignan Cuando naces Dependiendo de tu genitalidad Pero el sexo No se cambia Lo que se sonota Una persona Si quiere Es a una cirugía De reaccinación O a un procedimiento hormonal Aunque no todas Las personas trans Lo necesitan O lo hacen Bueno pues Esta ley Y esos debates Están encarnados Y muchas veces Están dolorosos Y tan estigmatizantes Que se han producido Pues han producido También un sufrimiento Y una estigmatización De las personas trans Bueno Las personas trans Reciben un 55% De rechazo Directo e indirecto En los procesos De selección Entre dichas de trabajo Por su identidad De sexo Ante esta situación Desgraciadamente Se cuente Que la persona Prefiera cambiar De objetivos laborales Y buscar otro empleo O barajar Otras opciones De economía no formal La totalidad De las personas trans Encuestadas Al 100% Reconocen Que no acudirían A la prostitución De tener Alternativa laboral Y esto es porque Uno de los prejuicios Que existe A que las personas trans Es que en la mayoría De las personas trans Sobre todo Las mujeres trans Se dedican A la prostitución Y eso no es cierto Hay mujeres trans Dedicadas a muchas cosas Si es verdad Que hay Hay mujeres trans Que se dedican A la prostitución Pero lo hacen Porque no les queda otra Como hemos visto Porque les falta Mucho trabajo Encontrar empleo Y tienen que comer de algo Y acaban Pues realizando la prostitución Y además En unas condiciones Bastante deplolables Bueno, aquí tenemos No quería traer Muchas sentencias Pero bueno He traído dos Del tribunal Bueno, las dos son Del tribunal De la Unión Europea Y una es Bueno, un individuo Un empresario Que en la televisión Dijo que jamás Contrataría Una persona De la Unión Europea Entonces Lo que dice El tribunal De la Unión Europea Es que estas declaraciones Son constitutivas De discriminación En el empleo Y la ocupación Aunque no vayan dirigidas A una persona Concreta Porque alguien Que tiene capacidad Para contratar Ya está diciendo Que va a excluir Del proceso De contratación A determinadas personas Simplemente Por su orientación sexual O su identidad sexual Es muy interesante Esta sentencia Que además Fue promovida Por una entidad LGTBI Bueno Y luego tenemos Otra sentencia Que una Unión Europea Del año 21 Que esto es Bueno Por fin Monta Su silencio Que bueno Por unas navidades Pues edita Y publica Un documental Un pequeño vídeo Sobre Una familia O LGTBI Y entonces Bueno Pues a raíz De ese pequeño documental O ese pequeño corte Que hace en navidad Pues la televisión No le renueva El contrato De El contrato De arrendamiento De servicios Que tenía Con esa persona Y bueno Quería hablar un poco De la ley Trans-LGTBI Porque lo que más se conoce Supongo Que lo que más conoce Es el tema Del cambio De la mención De un sexo registral El mal llamado Cambio de un sexo Pero hay otros elementos Dentro de esa ley Como el tema laboral Porque es una ley Transversal Y es una ley Que pretende Ser una herramienta De ciudad Para conseguir La igualdad real De derechos De todas las personas Bueno Habla en su artículo 15 Bueno De la igualdad de trato Y de la igualdad De las personas De la SQDI En el acceso al empleo En las condiciones laborales En la afiliación Y participación En las organizaciones sindicales También la igualdad De las personas De la SQDI En la promoción profesional El acceso A la actividad Por cuenta propia Y ejercicio profesional Incorporación Y participación En los colegios profesionales Promoción En el ámbito De la formación profesional Del respeto A las personas De la SQDI El apoyo A las campañas De igualdad de trato Y oportunidades Por parte De agentes sociales Fomentar La implantación progresiva De indicadores De igualdad Teniendo en cuenta La realidad De las personas De la SQDI Y la creación De un distintivo Para las empresas Que cumplen Con estas obligaciones De garantizar La igualdad Real de derechos Con las personas De la SQDI En el ámbito Del empleo También Impulsar A través De las gestiones sociales Mediante La negociación Colectiva Cláusula O convenio En las cláusulas Por igualdad Y no discriminación En materia De orientación sexual Y de diversidad De género Velar Por el cumplimiento Efectivo De los derechos A la igualdad De trato Y no discriminación Por razón De orientación sexual En el ámbito laboral A través De la inspección De trabajo Promocionar medidas Para la igualdad De trato Y oportunidades De las personas De las personas De las personas De las personas En las convocatorias De subvenciones públicas Impulsar La elaboración De código ético Y protocolos De las administraciones Públicas Y las empresas Que contemplen Medidas de protección Frente a toda La discriminación Hacia las personas De las personas De las personas De las personas De las personas Y luego dice Que las empresas De más de 50 trabajadores Poderán contar En el paso De 12 meses A partir De la promulgación De la ley Con Bueno Pues con Una serie De medidas Que garanticen La igualdad real Y no discriminación De las personas De las personas De las personas En el empleo Y esto a través Del consejo De participación De las personas De las personas De las personas También se recopilarán Y difundirán Las buenas prácticas Que realizan Las empresas En materia De igualdad real De las personas De las personas De las personas En el ámbito Del empleo Y nada Yo creo que No me da tiempo Muchísimas gracias Por todo La palabra Bueno pues antes De empezar Quería comentarnos Una cosa Hoy justamente Cuando venía En el tren De Madrid Me mandaban Un whatsapp Desde la universidad Diciendo que Había habido En las universidades Madrileñas Cuatro agresiones A personas LGTBI Que uno piensa Que la gente Más joven Pues no En fin Pues eso Yo no sé Justamente Como me lo he desayunado Esta mañana Cuando hablabas De esto Pues lo pensaba Lo que nos queda Todavía En el ámbito De la universidad Por hacer también En este tema Era un apunte Que me lo está Me ha venido a la cabeza De hecho La ley El Ejército De la universidad También Conmueve Medidas En el ámbito De la universidad Para evitar Estas cosas Bueno Pues nada más Que era eso Era un apunte Porque lo tenía En la cabeza Todo el rato Que estaba hablando Bueno pues Buenos días No soy así Casi Buenas tardes Por la hora que es Veinte minutos Hasta la una y media Como máximo Porque ya Si no van a tener Ganas de comer Y en fin Muchas gracias Fernando Es un Verdadmente Un honor Estar contigo Hoy En esta mesa Aunque no sabía Que iba a estar Aquí al lado tuyo Hoy vas a estar abajo Pero te doy las gracias Por haberme Por haberme invitado Y bueno Porque la verdad Que he tenido la suerte De compartir con él Y con otras personas Por aquí En la comisión de igualdad De la asociación española A buenos momentos Hablando de temas De igualdad Y la verdad Pues que En fin También está Carolina Menos no Has estado menos tiempo Con nosotros Pero también estuviste Al principio Bueno pues nada Encantada de estar aquí Esta mañana Vale Empiezo un poco Bueno El tema de De la interseccionalidad Es un tema Que lo primero Que uno piensa Sobre él Es el concepto Es un concepto Difícil de establecer Porque Generalmente Utilizamos Discriminación Múltiple Como sinónimo Discriminación Hay también Discriminación Sucesiva Discriminación Acumulativa Es decir Hay varios conceptos Que la diferencia Entre unos y otros Es complicado Aunque yo creo Que la última ley La ley De Integridad Para la igualdad De trato Sí que nos da Una pauta De cómo Establecerla Cómo Utilizarlo Gracias A ver si Funciona Aquí Entonces yo aquí Lo titulaba El concepto Uno más uno No son dos Y luego Os contaré Por qué Por qué Por qué Le he titulado Así A la introducción Un poco Ahora voy a hacer El camino El origen Del concepto No sé si tanto Como de discriminación Interseccional Sino más bien De discriminación Múltiple Porque a veces Se confunde Su origen Está en Imagino que sí Que lo sabéis La mayoría De los que estáis Aquí En un estudio Que en un momento Determinado Se da cuenta La persona Que está analizando Que realmente Cuando uno Está analizando Temas de Igualdad de Sexo Temas de Discriminación Por razón de Sexo Se piensa En una mujer Blanca Y cuando Se está pensando En una En una discriminación Por razón de Raza Se está pensando En su estudio Justamente A las personas Afroamericanas Entonces en este momento Lo que hace es Mezclar estos dos Conceptos Y entonces se da cuenta De que realmente Una mujer Afroamericana Tiene más problemas Que una mujer Blanca Tiene más problemas Que los propios Hombres Afroamericanos Es decir Que cuando Mezclamos Hacemos esta Intersección De elementos La discriminación Se multiplica A partir de aquí Voy a hacerlo De forma muy breve Pero creo que es Interesante Que hay varios Instrumentos Donde se utilizan Pero ya os digo Que el concepto Va moviéndose Y pocas veces Se utiliza Justamente El de Interseccionalidad Por ejemplo En 1995 La cuarta conferencia Mundial Sobre las mujeres Ya está diciendo Algo sobre las Barreras múltiples Dice Hay muchas A veces Las mujeres No solo tienen Las barreras Se multiplican Tienen barreras Múltiples Cuando existen Más factores Que le afectan Por ejemplo En la declaración De Durhan En relación Con el racismo De hecho También El alto Comisionado De derechos humanos De las Naciones Unidas Posteriormente En un informe De 2017 Vuelvo a hacer referencia A esto Lo que hace Es interrelacionar Lo que es la discriminación Por razón De sexo Con la discriminación Por razón De etnia Y también Llega a la misma Conclusión Aunque sí que es verdad Que el alto Comisionado Ya justamente Menciona El término Formas Interseccionales Que difícil es Pronunciar La palabra Interseccional Sobre todo Cuando tienes Una madre andaluza Que mezclan Las S y las C Entonces En fin Me cuesta Un poquito Lo siento Si alguna vez Me veis ahí Dudar En el ámbito Europeo También Se ha utilizado Por el Comité Para Eliminación De la Discriminación Contra la Mujer Justamente Este concepto Ya os digo Que son pequeñas píldoras De donde se ha ido Mencionando Aunque al principio Empezábamos con el tema Del concepto De discriminación múltiple Y viramos ya Al de Interseccionalidad En España La primera vez Que se plantea Lo de la discriminación Múltiple Fue por un caso Justamente En el mercado laboral Y aquí Lo que se da cuenta La autora De este estudio Es que las mujeres Extranjeras Tienen una discriminación Mayor que las propias mujeres Pero también mayor Que los hombres extranjeros Quiere decir Que su posición En el mercado laboral De discriminación Es mucho más Es mucho más alta Es superior A la que tienen Cuando tienen Son o mujeres O hombres Extranjeros Pero yo realmente Creo que Donde encontramos La diferencia Es en la ley 15-2022 Integral para la igualdad De trato Aunque sí que es verdad Que la ley orgánica Para la igualdad Efectiva De mujeres y hombres Sí que hacía Ya alguna mención Respecto a la múltiple Y pues hablaba De las acciones Positivas Para las acciones Para las discriminaciones Que tenían las mujeres Cuando había otros factores Que tenían relación Justamente también Hablaba de migrantes Hablaba de víctimas De violencia de género Pero no iba más allá De la múltiple Pero sí lo hace En la ley 15-2022 Que yo creo Que sí que es verdad Que nos aporta Aunque a veces De una forma muy confusa Un concepto Diferente Y que ya podemos Distinguir Entre una y otra Respecto Aquí me vais a permitir Que lea Lo que dice La exposición De motivos Justamente Que dice Es preciso destacar En este título La definición y regulación De la discriminación Múltiple e interseccional Y de las medidas De acción positivas Adecuadas A este tipo específico De discriminación Fijaros que señala Discriminación múltiple E interseccional Es decir Como si fueran Algo diferente De hecho El artículo 6.3 Lo voy a dejar un momento Luego vuelvo a él Sí que nos aporta Una definición Pero fijaros Cómo es la confusión En este concepto Que si echáis un ojo A todos los artículos De esta ley Podéis encontrar En el artículo 4 Os lo leo también Dice Se consideran vulneraciones De este derecho La discriminación múltiple O interseccional El artículo 39 Vuelvo otra vez a decir O parece que son las mismas Mientras que luego sigues Más adelante El artículo 16 Y vuelvo otra vez A utilizar la conjunción Y aquí da un poco La idea De la confusión Que hemos tenido Al mezclar estos conceptos Y yo creo que realmente Son dos cuestiones Diferentes Y yo creo que la ley De 2022 Sí que nos lo refleja ¿Y cómo es? Bueno pues yo creo Que hay que estar A lo que dice El artículo 6.3 Que es muy interesante Habla de discriminación Múltiple Cuando hay dos factores O más Que se interrelacionan Y por tanto Da lugar a una discriminación Que es Superior a los efectos Que podría tener Solo una Pero lo trata Como algo Sumatorio Entonces aquí Y sí que es verdad Que en ese momento Yo creo que puede ser Yo creo que sería Creo que sería factible Pero sí que es verdad Que la idea Que nos da este artículo Es que cuando se suman Esas discriminaciones Se crea una nueva Discriminación específica No es un sumatorio Causas por separado Así va a hacer Que mi situación Y el concepto Está extendiendo El perjuicio causado Realmente lo analizan A efectos de indemnización Y la idea es Bueno pues Si ha sufrido Esto una discriminación Por varios factores Vamos a elevar Esa indemnización Que usted está solicitando Por este motivo Pero no termina Como de crear Una categoría conjunta Que haya extendido Esos efectos Por la relación Entre diferentes factores Tenemos la primera sentencia De 25 de julio De 2012 De hecho tenemos Un artículo En el que tú trataste Algunas de estas También El profesor Rojo Le he estado allí Fisgando A ver lo que tenía En su blog Esto no es casualidad Que haya encontrado algo Porque siempre voy a fisgar Lo primero que hago Y siempre ir A ver lo que dice el blog Pues también Algunas de estas cuestiones También las menciona 25 de julio De 2012 Que es un asunto En el cual Una mujer Que es negra Por lo tanto Es mujer negra Y es prostituta Y cuando La policía Hace una redada Se da cuenta De que a ella La insultan verbalmente Y además Incluso la agreden Físicamente Y a otras prostitutas Que son de raza blanca Pues esto no ocurre Entonces aquí Lo que la sentencia juega Es con esta idea De que bueno Que la indemnización Tiene que ser mayor Porque realmente Se ha producido Una discriminación Superior A la de Las mujeres Que siendo mujeres Y prostitutas Al no poner elemento De la raza No han sufrido El mismo tratamiento El caso Carballo Pinto De Sousa Seguro que lo he pronunciado Fatal 26 de julio De 2017 En este caso Se trata de una mujer Me parece muy llamativo Que es el que se trataba En este artículo Que decía Es muy llamativo Porque es una mujer Que es operada Y cuando la operan Debido a un fallo A un fallo en la operación Un fallo médico Queda con problemas A los efectos de andar A los efectos de caminar Y a los efectos De tener relaciones sexuales Entonces en los tribunales Allí en Portugal Pues dicen Bueno a ver Esta mujer Es que tenía 50 años Entonces ya como tenía 50 años Primero no necesita a nadie Que le eche una mano Porque como ya no tiene hijos En edad de cuidar Solo tiene que cuidar a su marido Además dice la sentencia Cuando solo tiene que cuidar a su marido Pues no necesita a nadie Así que cuidar a su marido Ya está Que para eso puede Y luego También indica Que bueno Que al nivel sexual Como ya tiene dos hijos Pues bueno Y tiene 50 años Pues tampoco Tiene mucha Mucha importancia Entonces bueno Pues aquí lo que realmente Se está haciendo Es una discriminación importante A efectos de edadismo O sea de mujer De mujer Y además que por edad Y además lo que es curioso Es que se mencionan Dos sentencias En Portugal De dos hombres Que tienen un fallo También hay un fallo médico Y también tienen un problema Parecido a efectos De relaciones sexuales En este caso Pues sí que les indemnizan De forma Bueno pues claro Yo sí que Y esos señores Eran también de cierta Bueno de cierta edad No voy a decir Que una persona de 50 años Dios me valga Dios me valga a mí Además decirlo Que en fin Pero quiero decir Que los hombres de 50 años Sí que debían de ser Indemnizados Por esta cuestión Entonces bueno Aquí hay una discriminación Clara entre mujer Y además Por cuestión de edad Y también lo menciona Aquí juega un poco Con el concepto De discriminación múltiple Pero no termina De dar el salto A la que estamos Analizando aquí Y luego tenemos La sentencia Constitucional Que es la 3-2018 De 22 de enero Que realmente Se basa en la sentencia Anterior Y justamente En este caso Es una prestación Asistencial Que se concede Por discapacidad Pero se limita A cierta edad Aquí justamente La interacción Es edad Y discapacidad Y bueno También de nuevo Hace más mención Hacia la discriminación Múltiple Que a crear Una nueva Discriminación Distinta Como podría ser En el caso De la que estamos Tratando Digo Digo más bien La falta de utilización Del término Porque realmente Juegan con ello Pero no terminan De avanzar Sobre ese tema Además yo creo que También en tu Artículo Mencionabas La famosa En un caso Que me gusta La sentencia Me gusta el supuesto Pero creo que no se llevó bien Que es el caso Nena Aquella persona De la etnia gitana Aquella mujer Que no se le concede La pensión De viudedad Y va a los tribunales De la Unión Europea Pero nadie se le ocurre Justamente Pensar que aquí El elemento Es la mezcla Entre la discriminación Por razón de sexo Y la discriminación Por etnia No se mezcla Y realmente Era un elemento importante Porque aquí Al final Sin embargo Sí que se hace Un análisis De cómo De cómo las mujeres Claro es una mujer De la etnia gitana Con cierta edad No tiene conocimiento Suficiente Para saber Que ese rito Que tienen ellos De boda Realmente no es un rito Que valga legalmente Y por tanto Ella estaba esperando Bueno no creo Que estuviera esperando Su pensión de viudedad Pero bueno Su marido fallece Pero realmente Ella estaba pensando Que tenía una protección Que no tenía Y entonces en este caso Al final Se le reconoce Pero no se juega Con este concepto Que yo creo Que sí que hay en el fondo Pero no se termina De aplicar Por eso yo creo Que es una cosa Muy importante A nivel Jurisprudencial Que sí que es verdad Que para este tema De las indemnizaciones Se pueda Pues hacer este análisis Que yo creo Que es importante A los efectos De indemnizar A la persona Que ha sufrido Una discriminación Que es mucho Más importante Es mucho más dolorosa Tiene unos efectos Más extensivos Por la mezcla De estos dos Por la interacción De estos dos O tres O los que sean Como veíamos La primera Soy mujer Negra Prostituta El tercer punto Y me quedan Cinco minutos Que yo quería Traer aquí Y me planteaba Es Me voy a la discriminación De la mujer Con la interacción De otros elementos En el ámbito De el derecho social Y entonces Bueno yo Viendo la ley Que mencionaba antes La ley de 2022 La ley 15-2022 Que justamente habla De acciones positivas Cuando existe Una discriminación Por varios factores Esas acciones positivas Para evitar la discriminación Pues analizaba Cómo se está haciendo Si realmente La norma Está teniendo en cuenta Estas interacciones En el ámbito Del derecho social Para proteger Parto de los ODS Porque bueno Siempre hay que Tenerlos en mente Bueno los ODS Cuando el objetivo Número 8 Habla de colectivos Que hay que proteger Pues nos menciona A las mujeres Que no somos Un colectivo Obviamente Somos la mitad De la población Y luego están Los jóvenes Las personas Con discapacidad Y las personas Inmigrantes Yo pienso Que ahí también Habría que haber dado Un paso más Y hago un inciso Habla de los jóvenes Pero no habla de los mayores Que yo creo que es un fallo De los ODS Es en el objetivo En el objetivo número 8 Pero bueno En cualquier caso Que sí que podría haber Dado un paso más A la interacción De estas características En el mercado laboral Porque yo creo que Sí que es verdad Que hay que tenerlas en cuenta Como luego veremos Que sí que lo hace La ley de empleo Y la estrategia española De apoyo activo al empleo Artículo 14 De la Constitución Que todos lo conocéis No voy a ponerme a analizar A estas alturas El artículo 14 Pero sí que es verdad Que hace mención A muchas posibilidades Bueno, muchas Algunas posibilidades De discriminación Pero tampoco hace Este juego De la posibilidad De interacción El artículo 4 Del Estatuto De los Trabajadores Tampoco lo recoge Yo me hacía Justamente Aunque ya me hacía Hacía un poco Hacíais spoilers Ya del tema Del nuevo Reconocimiento De discriminación En caso de Corresponsabilidad Y conciliación Tanto para hombre Para mujer Y yo me planteaba Que realmente La discriminación Por razón de conciliación Y corresponsabilidad Si lo pensáis Siempre es una discriminación Casi siempre Excepto en algún caso Que hemos visto aquí Es una discriminación Por razón de sexo En cierto modo Ya es una discriminación Que va más allá No sé si múltiple Decir que es interseccional Pero realmente mezcla Ambos elementos Que están muy unidos O no O son dos cosas separadas Pues podemos seguir Discutiéndolo Y luego quería traer También Que a mí me parece Muy interesante Yo creo que por ahí Hay que seguir La Estrategia Española De Apoyo Activo al Empleo Y la Ley 3 Barra 2023 Del Empleo Justamente Apuestan Por Intentar buscar La protección Yo creo que es un acierto Por proteger A ciertos Colectivos Concretos Y yo creo que Habremos tenido En las leyes De empleo Las políticas activas De empleo Protección a la mujer Incentivos Acciones positivas Bueno pues ya vemos Como estamos Y así podríamos Hacerlos Con Diferentes Grupos De Personas Con ciertas Características Ciertas condiciones Que están discriminadas En el mercado Laboral Pero yo creo que es importante Sí que realmente Porque si vosotros Lo pensáis En las políticas Activas de empleo Clásicas Solo están fuera Los hombres Entre Entre Bueno Que ya son Treinta años Que ya no son jóvenes Y los cuarenta y cinco años Que son mayores Porque las mujeres Estamos todas Dentro de las políticas Activas de empleo Siempre el hombre Además Que no sea No sea un hombre Con discapacidad No lleve mucho tiempo Buscando empleo En fin Que al final Es tan amplio Que yo creo que Que no llegamos a tener Bueno en muchos casos Se nos pierde El efecto Entonces claro Para eliminar Esas discriminaciones Por diferentes factores En el ámbito Del derecho del trabajo En el mercado laboral Yo creo que es muy importante Echar un vistazo a esto A las posibilidades De estas discriminaciones Y cómo las podemos evitar Y yo creo que ahí sí que Tanto la estrategia Como la ley Han pensado en ello Aunque yo creo que todavía Hace falta dar un Dar una pensada mayor Pero yo creo que Algo hay ya Por ahí Y por ejemplo Cuando nos hablan de mujeres Pues nos hablan de las mujeres Las monomarentales Por ejemplo Que yo creo que es importante Hago aquí Abro un inciso Que sí que es verdad Por ejemplo Que en los permisos Le han reconocido Tener Cuando tienen Cuando su hijo En el caso de hijo Con discapacidad O parto Múltiple adopción Además La semana Que dan a un progenitor Más a otro progenitor Se las dejan sumar Pero al final Han terminado de dar el paso De las 16 más 16 Que es lo que estaban ellas Ellas solicitando Pero en cualquier caso Aquí Justamente ponen El matiz en Mujer Pero además Que estás Pues criando A tus hijos solos Hijos e hijas Habría que ver también El concepto que antes Utilizaba Carolina Que a mí me convencía mucho El que estabas comentando De que ya no solo hay que ir A las familias Que están criando Solo a los hijos Sino que hay que ir A nuevas fórmulas Por ejemplo Cuando hablabas De los cuidados De los mayores Pero bueno Es otra cuestión Mujeres con responsabilidades Mujer y responsabilidades También es otro elemento A proteger Justamente para evitar Discriminaciones En el mercado laboral Mujeres y víctimas De violencia de género Ahí no hay más En fin Ahí somos todas mujeres Pero bueno En cualquier caso Mujer Hacen también Esta relación Sin embargo En el tema De los jóvenes Me planteaba dos más Que era la relación Mujer-jóvenes Y mujer con discapacidad Esas interacciones Y sí que es verdad Que también la ley de empleo Las vuelve otra vez A señalar Y que justamente Respecto a los jóvenes Hace también Que eso sería como Bueno Realmente son características Son jóvenes O bien mayores de 18 años Sin estudios O bien 16 17 Que no hayan terminado La secundaria O bien Aquellos que son Que tienen título Pues para hacer prácticas profesionales Hacen como esos incisos Y yo mezclaba el concepto Digo bueno A ver como jóvenes Y mujeres Y sí que es verdad Que si entráis En los datos Veréis que la brecha salarial Es mayor En el caso de las jóvenes Que es cosa que no entiendo Porque realmente Hasta los 30 años Casi ninguna Se atreve a tener A tener hijos o hijas Quiero decir Que es curioso Porque ya te están discriminando Por el hecho de Poderlos tener Pero sí que existe Esta interacción Que es importante también evitar A través de este tipo De acciones Y por ejemplo También en el tema De la formación En el informe Sobre los ODS De 2023 Se pone de manifiesto Que las mujeres Tienen la mitad De acciones formativas Dirigidas a ellas Que los hombres Sin embargo Cuando he estado mirando El tema de la discapacidad Me parecía curioso Porque sin embargo No sé si Bueno Estabais antes A hablar de discapacidad Pero cuando veis Si veis un poco La mujer y discapacidad En el ámbito De la tasa de empleo Y de la tasa de actividad Tiene más tasa Las mujeres Que los hombres O sea que esa interacción No es algo Que a las mujeres Las discrimine Aunque sí Cuando vemos La tasa de desempleo Que ahí sí que estamos Nosotras peor Que es curiosa Esta interacción Pero sí que es verdad Que cuando Y es un tema Que ya con esto termino Que a mí me preocupa Hace tiempo Cuando la ley de empleo Está hablando De personas Con discapacidad Intelectual Hace ese Ese matiz O también Discapacidad sensorial Sí que es verdad Que mezclado Con el concepto De mujer La interacción Es En fin Ahí sí que no No tenemos duda De que las mujeres Que en esa situación Ni tienen Ni encuentran Trabajo Ni tienen formación Y la mayoría De las veces Están en casa Pues porque las han dejado Allí sin formar Y las tienen Como en el seno familiar Sin dejar Darles ese paso A la independencia En definitiva Yo lo que me planteaba aquí Lo tenéis en la En la ponencia Es justamente Cómo estas interacciones También funcionan En el mercado laboral Cómo tenemos que tenerlas En cuentas A los efectos De cómo La discriminación El tipo de discriminación Se expande Y no es uno más uno Sino que es mayor Y cómo ya existen Por lo menos En la teoría Instrumentos Para intentar Hacer acciones Desde este punto de vista Aunque yo creo Que en la práctica Pues todavía queda mucho En las políticas activas De empleo Y con esto Me he pasado Tres minutos Lo siento Muchas gracias Bueno pues Se abre El turno De preguntas O de De lo que se quiera En relación A las ponencias ¿Alguna intervención? Bueno Muchas gracias Enhorabuena A los tres Por asociación A David Se las traslada Nuestras señoras buenas No Una pregunta Porque yo Una cosa Que no sé Cómo se va A articular En la práctica Y cómo Cómo habría que hacerlo Lo de las acciones Positivas Segregadas O sea Cuando hay una Discriminación Múltiple O interseccional Que las acciones Que las acciones Positivas Para un Tendrías que hacer Cada acción Positiva Para cada Combinación De factores O acciones Positivas Para los factores Separados Pero luego Aplicadas Conjuntamente Superpuestas No sé No lo acabo De ver bien Yo A ver Dentro de lo difícil Que son Hacer estas acciones Yo en fin Lo he vivido En carne propia Y la verdad es que A veces es complicado Y luego tenemos El problema Fundamentalmente De Una Que siempre me viene A la cabeza Es las acciones En empleo Para las víctimas De violencia de género Que el problema Que tenemos Es que como no sabemos Quién son Pues no lo dicen Pues es difícil Llevarlas a cabo Yo me acuerdo De unas acciones Que se sacaban Y que Unos incentivos Que no los utilizaba Absolutamente nadie Porque nadie se enteraba Pero vamos Nadie Cuando digo nadie Es al final Del ejercicio Cero personas Pero yo creo que O sea Yo pienso Que lo que debería Detender las Las políticas Activas de empleo Es a buscar Esos cajones Ese tipo De interacciones Y dirigirlas En vez de hacer Acciones Completas Quiero decir A mí un incentivo Para contratar mujeres La verdad es que No me termina de convencer Pero a lo mejor Hacer una Para mujeres Con familias Por ejemplo Que tengan Una familia Monomarental Es difícil también Decir monomarental Porque siempre nos sale Monoparental Monomarental Pues es simplemente Claro El problema tenemos Es la protección De datos También El pedirle a esas mujeres Que digan Porque ser mujer Nos ves Pero Como se hace Es complicado Pero sí que es verdad Que creo que Las acciones Tienen que ser Concretas Y para un grupo Concreto Y no como combinación De a ver Si eres no sé qué No sé cuánto Te damos tres pesetas Uy que vieja soy Tres euros Entonces Yo creo que tiene que ser Algo más conjunto Visto desde un punto de vista Completo Porque a mí La sensación que tengo Es que las que son Generales Al final no terminan No sé Yo es que soy muy crítica Con los incentivos Que yo creo que los incentivos Al final Cuando se hacen muy genéricos Yo creo que se contrata Y luego se busca Entonces yo creo que hay que Hacerlos al revés Ahí tendría mucho que hacer Los servicios públicos de empleo De buscar a las personas candidatas Para que Con esos elementos Y luego intentar hacer el incentivo O bien llevar la acción Con las dificultades que tiene Pues fijaros por ejemplo Con los propios jóvenes Que cuando quieres mezclar Si a los jóvenes es difícil Hacer acciones Cuando es un joven Con cierta característica Pues todavía más complicado Porque casi que Que no se hace Es complicado Tiene razón Pero yo desde luego No las haría como sumatorios Sino que las haría Completas Es decir Destinado a un colectivo Concreto Pero con la dificultad Vuelvo a decir De reconocer a alguien En ese caso Y que puedas Incentivarla O ejercer esa acción Pero para eso Claro Los servicios públicos de empleo Tendrían que tener Mucha más gente trabajando Y mucha más gente Dedicándose a estas cosas Es difícil Tienes toda la razón Bueno Yo lo acabo de preguntar Al moderador Y me ha dicho Que sí que puedo preguntar Entonces Yo también preguntaré Entonces Os voy a preguntar Una pequeña reflexión Que tiene que ver Con la interseccionalidad Claro Escuchándote Se me ha surgido Una cuestión Que bueno Que comparto contigo Porque nunca se me había Planteado así Es verdad Que esto de la discriminación Interseccional Está como muy en construcción Lo hablábamos antes También Os lo comenté Que pienso que además Es un concepto Que va a tener Mucho recorrido Mucho recorrido Pero por el momento Estamos todavía Bueno Que no sabemos muy bien ¿Cómo se identifica Una discriminación Interseccional? Claro Lo que nos dice la ley Que yo creo que está mal redactado Tú lo apuntaste ¿No? Decir Pues en la discriminación Múltiple Y en la interseccional Tenemos que verificar Si se da Cada una de las causas De discriminación No es la discriminación Interseccional Esa es la múltiple No es la interseccional Entonces La pregunta es ¿Cómo hacemos Para acreditar En un juicio Una interseccional? Es decir Nos llega A un órgano judicial A un juzgado Pues una señora Con discapacidad Que trabaja Y de pronto dice Pues me han sometido A un acoso sexual O una agresión sexual ¿No? Bien Eso no nos genera Mayor duda Que es una discriminación Por razón de sexo ¿No? Llega el empresario Y le intentamos Hacer acreditar Que también es una discriminación Por discapacidad Y el señor nos dice Oiga, mire Es que en mi empresa Solo hay mujeres con discapacidad Porque es un centro especial De empleo Por ejemplo Entonces Por discapacidad No puede ser Realmente Yo me estoy aquí Apañando con lo que tengo Y me pongo a acosarlo Y a agredirlo Pero no tengo más cosas Por lo tanto Esto no puede ser No hay comparativa Entonces La cuestión es Mi pregunta Podría acreditarse Por ejemplo Estadísticamente Con las estadísticas Que determinan Que hay Precisamente Una mayor prevalencia Esa potenciación De la que tú hablabas De que cuando se interseccionan Las dos Se potencian Los efectos discriminatorios Y podría llegar allí Y decir ¿Cómo que batear Por cada cosa? Yo voy a batear Por lo que tengo que batear Que es La discriminación Interseccional Y bueno Simplemente Escuchándote Me surgía a mí Esta idea Y Charo También otra cosilla Que también tiene que ver Con la interseccionalidad Porque evidentemente La situación De homofobia No es la misma Que la de lesbofobia ¿No? No Es claro Sí, totalmente Eso O sea Que una mujer Hubo una Una sentencia Lo que es que no tengo Sé lo que dice la gente Pero no lo he encontrado Exactamente Es una sentencia De la obrisa provincial De Palma de Mallorca Y era El encargado De un supermercado Que traía frita A una chica lesbiana Y una Una trabajadora Y no hacía Pero delante de la gente Eres una puta lesbiana Así Así No quiero lesbiana En mi piel Y tal Te voy a dejar Lo imposible Te vas a enterar Y tal Entonces Ahí habría que ver Si efectivamente Hay una Disfinación Interseccional Porque Si todo un hombre De él Le trataría Igual De mal O Además Es una mujer Entonces Habría que ver Si se dan Porque es verdad Que a la mujer De llena Nos pasa Que tenemos Esa doble Discriminación De ser mujer Y además Ser lesbiana Y eso se nota Por ejemplo Con el trato Al hombre De él No es lo mismo El trato Al hombre De él Que a la mujer De llena Porque el hombre De él Aunque está Por debajo El hombre Eterosexual Sigue siendo Un hombre Y en la escala Social Está por encima De la mujer De llena Que por ejemplo Que por ejemplo Que por ejemplo Un caso De mujer Y los dienas Si se podría Dependiendo Del contexto Dependiendo De si hay otras personas De la GPD Por ejemplo En el trabajo Y si se trata Igual a un hombre De la mujer 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 Y ese tipo De cosas Y lo que hablabas De la acción Expositiva Yo estaba pensando En tema de las personas De eso que veis Yo creo que La acción expositiva Es que con la persona LGB Tendrían que ir más Por lo que he comentado Antes que dice La ley De que hay que hacer Planes Información Para educar O sea O para comentar En respecto A la diversidad En las familias ¿No? Más que hacer Acción expositiva Pero sí Para las personas O para las mujeres Trans Para personas En general Sí creo Acción expositiva Porque si lo necesitan Lo que he comentado Antes De que hay personas Trans Que tienen muchos problemas En sus procesos De transición Porque Tienen que ir a operar Porque las personas Trans Que quieren Con esa actividad De reaccionación Pues tienen que ir a operarse Muchas veces A otros lugares De España Porque en todos lados No tiene otra La seguridad social Y tienen un periodo Más de Convalescencia Y luego hay personas Trans Que también Se hormonan O sea Y te necesitan Pues un tiempo O sea En las personas Trans Sí creo Mal Acción expositiva Que en el tema Del resto De las orientaciones Lo veo Para la identidad Es más que Para la orientación Para la orientación Para la diversidad De orientaciones Veo más Formación Y sensibilización En el respeto A la diversión En los centros De trabajo Porque todo el mundo Y dice No pero si yo Lo respeto Si yo tengo Muchos amigos Que se dice No me dicen Muchos amigos O mi vecina Es gay Y yo no le escupo No No le escupo Ni nada Pero en el fondo Pero en el fondo Sí que tiene Un pozo De homofóbico Que todo el mundo La tiene Porque los prejuicios Están tan Tan implicados No he querido hablar De prejuicios Porque no me daba tiempo Pero hay un montón De prejuicios Que la gente Nos tiene En la cabeza Incruzados Y hay uno Que por ejemplo Que somos personas Peligrosas Para los niños Que por eso No podemos ir A hablar De respecto A la diversidad De los centros Porque los vamos A contagiar Porque la diversidad A la diversidad ¿No te preocupes A eso? Que si tú vas a hablar De diversidad A los niños A la niña A los tiempos educativos Los vamos a convertir ¿No? Y yo Y yo Y yo me enamoré De una niña Que era solo Tenía 11 años Y descubrí La palabra de lesbiana Con 14 Porque la escuché En una película Y la viste En un diccionario Porque yo también Soy antigua Y en esos tiempos Antiguos No había Google Y había que buscar Las cosas En los diccionarios En los diccionarios ¿No? Entonces Bueno Pues como todavía Existen esos ejercicios Arraigados Yo creo Que más que Acciones positivas Que si las veo En personas trans Yo veo más Acciones de formación Y sensibilización En los centros De trabajo Te doy toda la razón Que ese sería Un colectivo Vamos Concreto Para acciones positivas De hecho Es algo que también Sí que he visto Alguna acción Algún incentivo Alguna cuestión Justamente dirigida Lo que decías antes Fernando Yo creo que en el caso Por ejemplo De que ponía ella El ejemplo En ese propio vocabulario Yo creo que sí que Se dejaba marcado Que era como Lesbiana Lo hacía como Algo peyorativo Y quizás ahí Sí que podría Hacerse algo con ello Si no claro En el caso que estás diciendo Pues a lo mejor Habría que ir a los datos Estadísticos Por cierto En los centros Especiales de empleo Hay muchísimos más Hombres que mujeres Con lo cual Era un caso De laboratorio Seguramente En un centro especial De empleo Sí que sería fácil Justamente Porque hay muchísimos Más hombres Que mujeres En el mercado Ordinario No tanto Pero en el protegido No sé exactamente Por qué Pero hay muchas más Porque hay más Desempleo entre las mujeres Con discapacidad Que entre los hombres Con discapacidad Yo creo que tiene más Que ver con el tipo De la discapacidad Porque como Generalmente La discapacidad Es de grado mayor Es de grado mayor Quiero decir Cuando las personas En el mercado Normal Ordinario Pues suelen ser personas Que a lo mejor Tienen una discapacidad Del 33% Y cuando ya seguimos Y vemos pues Discapacidades del 65% Y demás Esas ya están metidos O vienen En centros especiales De empleo O vienen En terapia ocupacional Y ahí es cuando Las mujeres Las En general Si lo analizas Las tienen en casa Y entonces no le dan La posibilidad Ni de formarse Porque ya las consideran Demasiado Perdóname la expresión Demasiado discapacitadas Como para salir Al mercado laboral Que ese sería Pues otro campo Para hacerlo Pero yo creo que Si lo que dices tú El dato estadístico Sí que sería Y si no pues en este caso Yo creo que el propio lenguaje Te marca Que no es solamente Porque tengas No es una cuestión De homosexualidad Es una cuestión también De que es mujer Entonces yo creo que Ahí sí que podría Si lo puedes Vamos Por lo menos Cuando lo has dicho El lenguaje a veces marca El lenguaje marca A mí me parece Por ejemplo En el tema No ya de trabajo Cuando nos metemos En el tema penal Uno de los indicadores De polarización De los indicadores Que nos da la pista De formular Todo esto es una cuestión Es una cuestión de motivación La motivación es interna ¿Cómo demuestras tú Que un empleador Por ejemplo O una empleadora Está discriminando Por determinado motivo Es una cuestión Subjetiva De la motivación Interna Entonces En el tema Por ejemplo En el tema penal Lo que se usa mucho Son los llamados Indicadores de polarización Y uno de esos indicadores De polarización Es las expresiones Que se utilizan Cuando La persona Cuando te atacan Entonces si te dicen Lesbiana de mierda Hombre Bollera de mierda O tortillera de mierda Es peor Pero ya Estás juntando Lesbiano con mierda Entonces ya La cosa Interesante también El lenguaje La expresión No es utilizada Bueno pues Pues lo he dicho Que cambiaré la ponencia Y te la volveré a mandar Porque Hay muchísimas Más cosas que añadir Bueno Yo tenía Alguna pregunta Pero iba más Al terreno Práctico Que Bueno De lo que estáis hablando Que me parece Mucho más Yo solamente Quería preguntarte Si sabes Lo digo porque Es que hace Digamos El Tribunal Supremo Hace muy poco Ha dictado una sentencia Sobre el tema De la incapacidad temporal Y la necesidad De Había una Una jurisprudencia Antigua Que sobre el tema De la cirugía estética Decían que no Tenía que ser Incapacidad temporal Y al hilo De lo que te decías De la cirugía Reasignadora Pregunto No lo sé Y con la total Indonancia ¿Sabes si hay Yo no digo El Tribunal Supremo Pero de algún pronunciamiento Que se reconozca Como incapacidad temporal O se sigue considerando Como Como Cirugía estética ¿Entiendes? No tengo ni idea Vale No lo sé No lo sé Yo no he encontrado Ninguna Yo sé Eso que tiene Que las personas trans Sobre todo Las mujeres trans Que son las que más Se someten a cirugía De reasigno Bueno Los hombres trans también En tema de la mastectomía ¿Vale? Y las mujeres trans En tema de Las operaciones De Bueno De recortación de la vagina Y todo esto Pero no he encontrado Yo buscaré Porque me parece muy interesante Yo lo que sé Es eso Que le cuesta mucho trabajo Pues el tema de Bueno Conseguir permisos El tema luego De la Operación Porque no es Me voy a Por ejemplo Málaga Donde hay La seguridad social Opera No es Me opero Y me vuelvo Porque eso tiene Su periodo de convalecencia ¿No? Entonces Bueno Pues durante todo ese tiempo Que tengan sus permisos Y que se considere Pues efectivamente Por una incapacidad temporal Pero bueno De todas maneras Con la cirugía estética Lo que siempre ha sido Si tú demostrabas Que realmente Esa cirugía Era por una cuestión Claro Por ejemplo Yo que sé Que tenías una operación De pecho Y necesitabas una reconstrucción Yo creo que en este caso Es paralelo Yo creo que se puede utilizar Paralelamente Si demuestras que Pero claro Ya estamos con las demostraciones Si demuestras que Psicológicamente Necesitas Entonces en ese caso En ese sentido En ese sentido Seguro que sí que lo conceden Claro El problema es que Ya no entra Si tú tienes que demostrar Psicológicamente Ya estamos con el tema De la patologización Sí, sí, sí Sí, tiene razón Es que tienes un problema De disforia de género Que eso no existe Que las disfóricas Son la gente que mira mal Y entonces claro Si tú pides eso Ya es que Es contra la ley Contraprende la ley Que se acaba de aprobar Que lo que quiere impedir Esa patologización Que tengas que demostrar Que te pasa algo Por lo cual Tú necesitas Y tanto a lo mejor Por la operación No en la convalescencia Sino porque luego A lo mejor Necesitas ir a hacerse revisiones Y claro Por ejemplo Alguien que viva en Barcelona Que tenga que ir a Málaga Pues necesita por lo menos Dos días Porque ir de vuelta Es muy complicado Que lo hagan Entonces bueno Pues en esas cuestiones Acciones de Acciones positivas ¿No? De tal Pues sí que son Por eso decía Que yo lo veo más Para personas trans Que para Para el resto De las orientaciones ¿No? De hecho yo creo Que hubo En la comunidad de Madrid A las mujeres trans Les daban Bono gratuito Para el metro Y no es porque Acá como eres trans Te dan un bono Para el metro No Y es que las mujeres trans No cogían el metro Porque te daba miedo Coger el metro Porque en el metro Es donde se le producía Como poco Agresiones verbales Y como mucho Agresiones físicas Entonces Para fomentar Que las mujeres trans Cogieran el metro Les dieron 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 Tarjetas Gratis Bueno A ver si siendo gratis Se animan a coger el metro Bueno Yo una última Ahora esto ya no Ya no es Es pura y simplemente Una reflexión Yo planteé La cuestión De la cuestión Prejudicial De la novel Plastics Esta de la discapacidad La planteé yo Y realmente El TJUE Me dio un baño Digamos Me dio una lección En el tema De la Bueno Digo una lección Y yo pienso Que lo digo Al hilo de lo que De lo que has comentado tú Del artículo 25 De la ley de prevención De errores laborales Que prevé Los trabajadores Trabajadores especialmente sensibles Y el TJUE dice Que no son discapacitados No La discapacidad no es Entonces Lo digo porque Claro Los ajustes razonables De las que habla El artículo 25 De la ley de prevención De riesgos laborales Son distintos De los que dice De la convención Y la ley De La ley De De protección De Personas con discapacidad Yo pienso Que son dos niveles Distintos De 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 ajustes razonables Uno es el ajuste razonable Para seguir desempeñando El mismo puesto de trabajo Y la otra es el ajuste razonable Para que La barrera Que se ocasiona No Pueda ser Removida Y en eso también Digamos En palmo Con el tema De la incapacidad Permanente Que documentabas Que yo siempre me lo he planteado Pero bueno En esto cuando estamos En una instancia Siempre estamos pensando El día que te entre Este asunto Lo puedas plantear Pero mientras Te vas a tener Que planteártelo Teóricamente Ese día no ha llegado Para mí no ha llegado Pero tengo la misma duda Que tú Pero el ajuste razonable También por ejemplo Podría ser por razón de edad Quiero decir Claro No necesariamente Por discapacidad Como vamos al envejecimiento De la población activa El tema de la edad Va a ser un elemento Para poder Claro Porque así puedes Seguir trabajando Si no Es complicado A ver Tenemos Simplemente Un par de reflexiones Rápidas Sobre lo que has dicho Es verdad Que el tribunal de justicia Ha dicho Que no son Conceptos paralelos Que uno es un concepto Y otro es otro Pero tampoco Ha descartado Que las personas Especialmente sensibles A determinados riesgos Del artículo 25 Pueden ser a su vez Personas con discapacidad Entonces se aplicaría En este caso Lo declararon así Claro Efectivamente Cuestión Con la ley 15 Que planteo Primero en la línea De lo que decía De lo que decía Eva La negativa Ajustes razonables No está predicado De ninguna causa De discriminación Todos nos pensamos En la discapacidad Pero Es que A ver Puede haber O necesitarse ajustes razonables Por otras muchas circunstancias Segundo punto Que me interesa Llamar la atención Pero Simplemente Esto es como El avance de la película Porque No quiero hacer spoiler Tampoco Un poquito sí Porque un poquito Claro A mí me toca hablar Del marco general Y un poquito Te toca y tal Pero Pero nos lo va a explicar Jaime Cabeza mañana Hemos metido también En enfermedad Y entonces La enfermedad Bueno Tampoco es exactamente Lo mismo Que las personas Las personas Más trabajadoras Especialmente sensibles A determinados riesgos Pero Como parece Que le mete Otro mordisco Al concepto Si ya Había personas Especialmente sensibles Y yo esto Pensaba que lo tenía pagado Disculpad Ahora también Vamos a meter Las personas Con enfermedades Y tal Y las personas Con enfermedades Parece que también Se tienen que Hacer ajustes razonables Porque parece Que nos lo dice O se deriva De la ley 15 2022 No sé Simplemente son Ideas para Bueno Para ir ya Poniendo Los ladrillitos Por los que va a discurrir Mañana Jaime Que seguramente Con más tiempo Y con más argumentación Pues Podrá Transmitir dudas Sobre Sobre Todas estas Circunstancias Y además Hay otra cosa más Que se me pasaba No solamente Es enfermedad También es Condición de salud Que es otro Mordisco Al concepto Del artículo 25 Entonces ya llegamos A un punto De decir Pero a ver Si la condición De salud La enfermedad La discapacidad Todas pueden ser Sometidas a ajustes Razonables Porque no nos lo Está posibilitando Y si al mismo tiempo Pues ahora ya No solamente es Discapacidad También es enfermedad Condición de salud ¿Quién queda en el artículo 25? Que no esté en todo esto Ya Porque ya hay que preguntárselo Pero bueno Ya digo Mañana seguramente Jaime Que nos viene a hablar De la discapacidad Por enfermedad A ver No, de edad Ah, de edad Es la mesa redonda Ah, es la mesa redonda Perdona Bueno, pero en la mesa Efectivamente Pero bueno En la mesa de enfermedad Seguro que se van a plantear Estos y otros temas ¿No? Y Y lo veremos cuando nos lleguen Jaime es de edad Perdona Muy bien Entonces Jaime es de edad Sí que nos quedó regular Muy bien Entonces A las 16 horas Paramos aquí La sesión de la mañana A las 4 de la tarde Continuaremos Bueno Con dos temas Carlos Hugo Preciado Y Macarena Martínez Que también De uniduret Los que nos pueden La traya que nos pueden dar Venga Hasta luego Y Macarena Martínez Y Macarena Martínez Gracias por ver el video.